¡Viva la gente! ¡Eh! 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 Ahora ordenamos los cuatro reuniéndonos! Habla con un neto, habla con un neto, que se ordenen los cuatro reuniéndonos. ¡Volvete por gol! ¡Volvete por gol! ¡Venve un caballo a tu lugar! ¡Heguido! ¡Conseguí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ale! ¡Ale! ¡Sí! ¡Una! ¡Vamos, viejo, vamos! Ahora más tranquilo que nunca, ya está la hora y tenemos goles arriba, viejo. ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, comino! ¡Ale, comino, comino!